Buenas noches, continúa sobre Cuba y el área adyacente de la influencia de las altas presiones. Esto mantiene condiciones de tiempo muy estables, lo que unido a la baja humedad da lugar a muy poca nubosidad durante gran parte del día. Solamente durante la tarde hacia zonas del interior y sur llega a nublarse en algunas localidades con muy escasas precipitaciones. Este predominio de poca nubosidad también durante la madrugada favorece que en algunos puntos las temperaturas desciendan y todavía se registran valores que llegan a ser algo fríos. El más bajo en la pasada madrugada fue de 14.4 grados Celsius en la estación meteorológica ubicada en la provincia de Pinar del Río, en la ciudad cabecera de esta provincia, pero también favorece que durante la tarde continúen en ascenso las temperaturas por la abundante radiación solar. Esto va a ser que, bueno, para mañana, con el poco cambio que vamos a tener en las condiciones meteorológicas, predomina la poca nubosidad durante la mañana en gran parte del territorio nacional. Ya para la tarde llega a nublarse solamente en algunas localidades con muy escasas precipitaciones. Va a continuar muy baja la probabilidad de lluvias para las próximas jornadas. Tendremos temperaturas durante la madrugada que hacia zonas del interior del occidente pueden llegar a ser todavía algo frías, pero los valores estarán entre 17, 20 grados Celsius, superiores en zonas costeras y de la porción oriental del país, donde llegará hasta 20, 21 grados durante la tarde. Temperaturas que serán bastante elevadas, van a tener un día caluroso con máximas de 29, 30, 32 grados Celsius, que pueden, como ha ocurrido en los últimos días, llegar a ser superiores en localidades del sur oriental, sobre todo en la provincia de Granma. Los vientos ya serán de región este para el centro y el oriente del país. En la parte occidental continuarán siendo de leste al sueste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Esto va a producir poco oleaje en la costa norte oriental, que en la tarde se incrementará. Oleaje tendremos mar tranquila en el resto de la costa norte y poco oleaje en el resto del litoral sur. Y les decía que los próximos días el cambio va a ser muy poco, ya que continuarán sobre miércoles y jueves. Baja la probabilidad de lluvias y temperaturas en ascenso, pero el viernes la cercanía de un frente frío a la parte occidental del país puede generar alguna lluvia, sobre todo en localidades de la costa norte, y puede dar hacia el fin de semana un ligero descenso en cuanto a las temperaturas, que como pueden observar, los valores máximos van a continuar entre los 31 y hasta 33 grados en la parte oriental del país. Así que mis amigos, poco cambien el tiempo, tendremos para mañana otro día cálido con muy poca lluvia en todo el país. A usted deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.